¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo quedan en slow motion Vamos a tener dos intentos nada más Así que esperemos que esto sea el vídeo Es que no me volé una mano Así que vamos a hacerlo ¡Suscríbete al canal! Amigos, yo les prometí dos explosiones Y dos explosiones en slow motion es lo que vamos a tener Pero hubo una pequeña falla técnica Hace unos instantes acabo de poner Para que explotaran los triangulitos Y no lo puse a filmar en slow motion Salió una filmación común y corriente en baja calidad Soy un pelotudo, lo sé, lo admito Pero como les prometí dos explosiones Vamos a usar el último flower que me quedó Para aunque sea explotarlo solo en slow motion ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora la última explosión, la que salió fallida, que no fue en slow motion, de los triangulitos. Y eso fue todo por ahora, amigos y amigas de YouTube, si les gustó el videoblog número uno de Explotando Cosas con Cirola, pónganle me gusta por favor y comentenlo, los voy a estar viendo en el próximo videoblog, de todo modo recuerden que sigo subiendo los videos diarios como siempre, así que nada, chau.